Una experta en Casa Real sentencia todos los fallos en el debut de Leonor en los Premios Princesa de Asturias con sólo dos palabras. Cada octubre, los reyes Felipe y Leticia viven uno de los momentos más importantes para la Casa Real española, los Premios Princesa de Asturias. Unos galardones que premian a referentes de las artes, la escritura, el deporte o la comunicación, entre otras disciplinas. Eso sí, desde hace ya algunos años, la princesa Leonor se ha convertido en la total protagonista de este evento, y aún más este año, ya que la joven ha llevado a cabo un acto en solitario antes de las actividades habituales, como el concierto de esta tarde o la entrega de los Premios de la tarde de mañana. La heredera al trono ha acudido al Ayuntamiento de Oviedo para recibir el título de alcaldesa honoraria de la ciudad y, un rato más tarde, se ha desplazado hasta la Universidad de Oviedo donde le han hecho entrega de la medalla de Asturias. Un honor para el que la princesa ha optado por un outfit inspirado en el uniforme de su madre. Sin embargo, aunque la primogénita de los monarcas ha llevado a cabo su papel de forma casi impecable, ha habido un momento en el que ha vivido una situación algo incómoda. Ana Polo Alonso, experta en Casa Real y escritora de las biografías Isi y la reina Isabel II, lo ha analizado en sus redes sociales donde no ha dudado en sentenciar este instante de forma muy dura. La sentencia de una experta real sobre el acto en solitario de la princesa Leonor. Nada más llegar al Ayuntamiento de Oviedo, la princesa de Asturias y el resto de autoridades se han reunido para escuchar el himno de esta comunidad autónoma. Mientras que Leonor se colocaba en su sitio sin dudar, ha habido algunas de las personas que se han equivocado con el tiempo, y el lugar en el que debían estar. A través de la televisión autonómica de Asturias se ha podido ver este momento, y como los encargados de protocolo intentaban solucionarlo. Esto no ha gustado nada a Ana Polo, que ha emitido su opinión de forma rotunda. Esto es intolerable, una cutrez injustificable, menuda catetada, ha expresado antes de explicarse. Suena el himno, y los de protocolo aún colocando a la gente. La mitad no saben ni dónde van, sus equipos deberían decírselo de antemano, ha criticado. Esto debería estar más que preparado antes de empezar, ha dicho. De esta manera, para Polo, esta equivocación vendría de la mano de una mala gestión y no por la propia heredera, que en todo momento ha mantenido una expresión hierática. Punto un error y un problema, así ha sido el primer acto de Leonor en los premios princesa de Asturias. Además de esta equivocación, la princesa Leonor ha tenido que enfrentar otro error y un pequeño problema. El primero hace referencia a que la hermana de la infanta Sofía ha llegado con un poco de retraso a Oviedo. El motivo es que el avión que trasladaba a la heredera de Madrid a Asturias ha salido más tarde de lo previsto, obligando a retrasar 15 minutos todos los eventos planeados para esta mañana. Lo que podía haberse quedado en un pequeñísimo error de logística, se ha sumado a un problema. Cuando la princesa ha recibido el reconocimiento por el que se encontraba allí, el collar se ha enganchado con su larga melena. Durante un par de minutos, la joven ha tenido ciertas dificultades para colocarse su larga melena de nuevo en su sitio. La programación de los premios princesa de Asturias. Esta aparición en solitario de Leonor ha sido el pistoletazo de salida para los premios princesa de Asturias que, aunque pueden haber ciertas variaciones, siempre cuenta con unos actos inamovibles. Uno de ellos es el que tendrá lugar esta tarde. La familia real al completo presidirá el 32 Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Esta será la primera vez que los veamos juntos desde este verano, ya que los reyes y sus hijas han realizado sus eventos de forma separada desde entonces. Una vez pasado este preludio, mañana viernes 25 de octubre tendrá lugar el evento que da sentido a estos premios. Primero, Felipe, Leticia, Leonor y Sofía empezarán su jornada recibiendo a los galardonados con los premios fin de grado 2023 de la Universidad de Oviedo, a los galardonados con las medallas de Asturias 2024, hijo predilecto 2024, e hijos adoptivos 2024. También será entonces cuando tengan una audiencia con los galardonados con los premios Princesa de Asturias 2024. Por la noche, una gran expectación rodeará el Teatro Campo Amor, en Oviedo, hasta donde se acercaran los monarcas, la princesa y la infanta para entregar dichos premios a los ganadores. Como ya ocurrió el año pasado, podremos disfrutar de un discurso de la princesa Leonor, una habilidad que ha ido mejorando, día a día, en el último año. Por último, será el sábado cuando la familia real viaje hasta Sotres, en Cabrales, ganador del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2024. Toda una serie de eventos que nos permitirán ver a Felipe y Leticia con sus hijas después de varios meses realizando actos por separado.